damos a conocer los resultados de la fecha número 7 del campeonato de fútbol de santa clara en su edición número 36 el equipo de jicarito venció dos goles por uno al representante de aguas arcas evolution mientras que san martín fc le propina la goleada de la semana 5 por 0 a los ángeles fc joyería topacio le gana tres goles por dos a parabrisas magón el equipo de venecia triunfa tres goles por uno ante el representante de milán la legua el deportivo muelle cayó en su casa dos goles por cero ante el representativo de la asociación deportiva florencia guatuzo también en casa perdió dos por cero ante san joaquín el equipo de san josecito le ganó dos goles a cero al equipo de los saltos de monterrey copes amora fue otro de los triunfadores ya que lo hizo tres por dos imponiéndose a san martín de ciudad quesada el hotel magic mountain de la fortuna empató a un gol ante el equipo de los amigos de guatuzo y cerramos con la asociación deportiva poco sol quien cae vencido uno por cero ante el representante de san vicente bajo estos resultados damos a conocer la tabla de posiciones por cada uno de los grupos en este torneo en el grupo a aguasarcas evolution se ubica en la primera posición con un total de 11 puntos misma cantidad que tiene el equipo de jicarito san martín fc está en la tercera posición con ocho puntos los ángeles es cuarto con cinco y sierra santa clara con únicamente dos puntos pasamos al grupo b acá milán la legua lidera la primera posición con un total de 12 unidades para brisas magón es segundo con seis misma cantidad que tiene venecia y topacio en la tercera y cuarta casilla de último está agri center santa clara que únicamente ha conquistado tres puntos en el grupo c la asociación deportiva fútbol florencia tiene un total de 18 puntos es el gran líder invicto después de seis jornadas san joaquín le sigue con siete puntos deportivo muelle y los cerritos en la tercera y cuarta casilla con seis puntos y sierra con cuatro unidades el representante de guatuzo en el grupo de san josecito lidera la primera casilla con un total de 15 unidades seguido de copes amora y la palmera quienes son segundo y tercero con 10 unidades san martín de ciudad quesada cuarto lugar con seis puntos y sierra los altos de monterrey quien aún no ha conseguido una victoria cerramos el grupo eco la utn cuestillas después de cinco jornadas este equipo se coloca en la primera posición con 13 puntos los amigos de guatuzo son segundos con 10 san vicente en la tercera casilla con nueve unidades la asociación deportiva poco solo ha conquistado siete puntos y sierra el magic mountain que ya suma un punto en un total de cinco partidos todos los amigos de guatuzo son